Más en un buen chico, a ver. Vamos, vamos, allá vamos, mis amigos. Allá son las mallas. ¿Qué pasa, señor? Son las mallas. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Dile hi. Dile hi. Dile hola. Bye. Dile báyate, mamita. Dile bye. Gracias por ver el video.